Buenos días. Nos hemos reunido en el Día del Señor con alegría y gozo para celebrar como hermanos el amor de Dios. Por las enseñanzas que recibimos por la IAM y la formación de catequesis, la Palabra de Dios nos invita a que escuchemos con atención su voz, llena de sabiduría, que nos enseña la prudencia, la justicia y la esperanza. Él nunca nos dejará solos. Mientras nuestra fe es el fin, ignorará su conocimiento. Nos llama a seguir el camino de la vida. Se nos muestra fielosamente con un susurro al oído, aliviar a todo con humildad y entre ellos, para ganarnos la vida eterna. Abre mi corazón para que regrese recibas el consejo de un Padre misericordioso y cumple. De pie para comenzar nuestra celebración. Tiene al Señor sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Tiene al Señor sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Tiene al Señor sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Tiene al Señor sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria, a una voz. Tiene al Señor sus alabanzas, tiene el poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta Eucaristía. La ofrecemos por el mundo, por Venezuela, para que cesa esta pandemia, seamos liberados. Que Dios nos proteja de lo peor de esta pandemia. El eterno descanso de Argelia Beatriz Collante Clavijo, segundo día de la novena. Todos los agricultores, especialmente aquellos que hoy sufren. Pidiendo Dios que asista a todos nuestros hermanos agricultores en estos tiempos fuertes, difíciles del clima. El eterno descanso de Juana Victoria Toro, Antonio Artigas, Wilmer Andrade, por todos los agricultores. Alexander Montaña, pidiendo su salud. Ilser Ramos, pidiendo por la salud de estos hermanos que están sufriendo del COVID venezolanos. El eterno descanso de Juana Ramona Medina, ocho años. Hoy celebramos la memoria de San Benito. Encomendamos a todos aquellos que son devotos de este gran santo del siglo VI. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu Santo. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con piedad la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios todos los perros. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Unicultado, 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 unicultado. Por eso ruego a Santa María siempre vive. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. El Señor todo perroso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios nuestro que nos ha dado en San Benito un amor admirable de vida consagrada a ti, haz que según sus enseñanzas antepongamos tu amor a todas las cosas y procuremos el bien de los demás ante que el nuestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vi reina en la niña del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos, los siglos. Escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Al año de la muerte del rey Isaías, vi al Señor. El Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico, la orla de su manto llenaba el templo, había dos serafines junto a él, con seis alas cada una. Con un par se cubría el rostro, con el otro se cubrían los pies, y con el otro volaba, y se gritaba uno al otro, Santo, 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 es el Señor. Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaba las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llenaba, llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, ¡Mira, esto ha tocado tus labios! Tu unicidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, Aquí estoy, Señor. Envíame. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor, Tú eres nuestro Rey. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres Señor, Rey de todos los Reyes. Está revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno, y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos ustedes, si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu es el orbe y no vacila a ustedes. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Con su espíritu. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, El Señor no es más que el Maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su Maestro, y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que le digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que le digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrujar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho, que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta celebración eucarística, culminando la decimacuarta semana de este tiempo ordinario, nos encontramos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Jesús viene a aclarar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No somos más que el maestro. Somos discípulos. No somos dueños, sino servidores, administradores del Señor, o de lo que el Señor nos ha dado para que administráramos. En este caso, sus cosas, sus bienes, su reino. No debemos creernos los dueños de las cosas de Dios, sino administradores, servidores y discípulos. Esa es nuestra identidad, ser discípulo del Señor. Y aquí, en este día, donde un grupo de la IAN, de la infancia, adolescencia, misionera, se encuentran reunidos, que han sentido ese llamado de ser misionero, han sentido ese llamado de misionar, de llevar la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo de una manera humilde, sencilla, de corazón, teniendo presente que son discípulos, más no son más que el Señor. No creernos dueños, sino administradores de las cosas del Señor. Tener ese espíritu de humildad, no querer pasar a la palabra de Dios, sino tener presente a Dios. Y tener presente a Dios es tener presente la misericordia, tener presente el amor, tener presente la bondad de nuestro Señor. En la que a veces podemos juzgar y condenar. Ya esa persona no puede, ya esa persona está condenada, ya esa persona no se le puede predicar, ya está condenado, ya no se puede hacer nada. Considerar que no somos más que el Maestro, somos discípulos. Y Dios siempre actuaba en la bondad, en la misericordia y en el amor. Imagínate cuando Cristo estuvo allá en la cruz, estaban dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha, y a uno de ellos lo perdonó en el último momento de su vida. Imagínate si fuese sido alguno de nosotros, no, ya tú estás condenado, porque cometiste esto, hiciste esto, tus delitos fueron estos, por lo tanto, estás imputado a para la vida eterna en el infierno. Pero Dios actuó de una manera misericordiosa. Y a veces el discípulo quiere ser más que su Señor, adueñándose y creyéndose más que Él, en un sentido de que deja a un lado la misericordia y el amor. También la palabra de este día nos invita, según la primera lectura, donde aquel profeta es llamado, es llamado para predicar, ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Aquel profeta se sentía impuro para predicar la palabra del Señor, pero el Señor lo llamó, el Señor lo eligió, ¿para qué? para que fuese a predicar la palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para ser ese discípulo misionero, donde a veces nos consideramos indignos, porque somos pecadores, porque hemos fallado. ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, porque no soy digno, he pecado muchísimo. ¿Cómo el Señor me puede elegir a mí para predicar? ¿Cómo el Señor me puede elegir a mí para llevar su palabra? El Señor lo quiso así, eligió a Moisés, eligió a Pablo, que fueron unos asesinos, a David, imagínate, a cada uno de ellos que cometieron sus pecados, pero el Señor los eligió, y en el trayecto de su vida, los fue purificando. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar, con una estenaza, con la brasa me tocó la boca diciéndome, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. El Señor hoy nos elige para que salgamos a predicar su Evangelio, pero para esto el Señor nos purifica, el Señor nos limpia, el Señor nos redime de nuestros pecados, de nuestra falta. A veces, en ese hecho de que somos pecadores, nos cohibimos de predicar, en ese hecho de que hemos fallado, nos cohibimos de salir a evangelizar, porque soy un pecador, no tengo la moral. De esta manera, aquel profeta lo decía, que era indigno para predicar, era indigno para llevar la palabra del Señor, pero el Señor lo eligió, y en el trayecto de su vida, lo purificó. De igual manera, el Señor nos elige, no tengas miedo, respóndele al Señor, aquí estoy, aquí estoy, Señor, envíame, como aquel profeta. Escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame, aquí estoy, Señor, indigno, pecador, impuro, tómame, purifícame tú, Señor, límpiame de mis pecados, no soy digno, pero aquí estoy, Señor, quiero pregonar, quiero predicar tu evangelio, quiero ser aquel hombre, aquella mujer, que predique tu evangelio con valentía y gallardía, no tener miedo, no tener cobardía, no tener vergüenza, no tener pena de predicar tu palabra, porque a veces más que considerarnos indignos es el miedo el que nos impide a predicar la palabra de Dios, a veces excusamos para no ir a evangelizar que soy un pecador, pero en el fondo es el miedo, en el fondo es la cobardía lo que me impide a mí llevar la palabra de Dios, nos excusamos que somos pecadores impuros para no predicar, por esto el Señor nos dice, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos, y ahí la recompensa, y ahí la paga de aquellos que reconocen a Cristo, de aquellos que hablan de la palabra de Dios, y ahí la recompensa de aquellas personas que no tienen miedo, sino valentía, aquellos que no tienen vergüenza, sino se sienten orgullosos de ser predicador, de ser discípulo, de ser misionero del Señor, y ahí la recompensa, que Dios lo reconozca delante del Padre que está en el cielo, triste es al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos, eso sí da tristeza, que el Señor cuando lleguemos a presentarnos delante de Él, no nos reconozca, no nos tome en cuenta, ¿por qué? porque lo negamos aquí en la tierra, hoy nosotros siendo discípulos del Señor, no tengamos miedo de pregonar su palabra, seamos valientes, envíame, tomando hoy, como decía la palabra de Dios el día de ayer, la creatividad, la astucia, para anunciar su Evangelio en estos tiempos, en estos tiempos donde tenemos nuevos retos, unos retos en el que podemos predicar la palabra desde nuestras casas, desde nuestros hogares, en estos tiempos donde hay los retos de no salir, sino quedarnos en casa, pero desde ahí podemos hacer muchísimo, ¿cómo? a través de las redes sociales, la oración, San Benito Abab, desde un claustro de un moneterio, mira cuánto hizo, evangelizó muchísimo, ¿por qué? porque el poder de la oración es grande, no dudemos de ella, nosotros como discípulos y misioneros, evangelicemos desde la oración, con la fuerza que tiene la oración, pidiendo por la conversión del mundo, pidiendo por la conversión de tantas personas que hoy no creen en el Señor, pidiendo que Dios loque sus corazones, no dejemos de orar, con la oración evangelizamos, con la oración podemos tocar y llegar a los corazones de muchísimas personas, o que Dios llegue a los corazones de muchísimas personas, el poder que tiene la oración, donde a veces olvidamos, donde no tomamos en cuenta, por esto hermanos, no olviden de hacer oración cada día, por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores, este mundo que se vuelve un monstruo para sí mismo, hay que orar, para que este mundo se transforme en un mundo de amor, en un mundo donde reine la paz del Señor, de Cristo nuestro Dios, hoy nosotros como discípulos y misioneros, no nos creemos más que Dios, sino que somos sus discípulos, somos sus misioneros, somos sus discípulos, con alegría, con valentía y gallardía, el mundo necesita hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios, ¿quién irá? ¿a quién enviaré? son las interrogantes de Dios, ¿a quién enviaré? valientemente digamos, aquí estoy Señor, envíame, amén. Vamos a presentar la sorprenda, en este día, el grupo de la infancia y adolescencia misionera, junto con la catequesis, presentan al Dios todoperozo, ante su altar. Señor, te traigo, te traigo, dando gracias por todo lo que nos ofrece cada día, por la vida, las enseñanzas que tenemos a través de tu Espíritu, para compartirlo con los niños, jóvenes y adultos, para que sigan su camino, mediante la formación de la llanta y la catequesis. Luz, que a través de esta, de Santa Teresita, que el Señor nos ayude a seguir el camino de Cristo, y que su amor brille en nuestros corazones, para anunciar sus palabras. Flores, son hermosas de muchos colores, para adornar el sendero del Señor, y que vemos lo bello que es elevar una nación con amor. Alimento, los traemos para que se entreguen a los hermanos más necesitados, y que el Señor los nutricione. En los lugares nos parte el pan de cada día, y un refrigerio para compartir con sus hermanos. Pan divino, que el Señor, al ser consagrado, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, y se nos da como ofrenda de amor, para unirlos en una misma mesa como alimento del alma. Aporte económico. Los traemos con estrella y desprestimiento de corazón, para ayudar a la presencia en sus necesidades. ¡Aplausos! 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 Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú Nos digas como amar, que nos dé de tu paz, tu cuerpo salvador. Ese vino que es la sangre, en la cruz tú te amaste, con el vino y con el pan. Nuestra vida te ofrecemos y en ti creemos. Que vamos a dar todo lo que son. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todoperoso. Acepta Señor con bondad los dones que te presentamos en esta festividad de San Benito. Y haz que a ejemplo suyo te busquemos a ti únicamente, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias a nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos, se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera. Que no cesa de llamar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos, que alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana. oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te quiero que santifique esto, dones con la función de tu espíritu, de manera que sean por nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dónde de gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomá y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el cali dándote gracia, de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomá y beber todo de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Seré esto en combinación mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Entonces, le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuanto más del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdame, señores de iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdame también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, místelo a contemplar la luz de tu otro. Ten misericordia entre nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios y Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos y los siglos. Amén. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Llega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestros reyes. No nos dejes caer en la habitación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males y únicos de la paz en nuestro día para que yo por tu misericordia. Y amamos siempre libres de pecado y protegidos de tu apartación. Mientras esperamos la gloriosa unidad de nuestro Señor. Dios es reino, Dios es Padre, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino las fétiles. Conforme a tu palabra, ponce de la paz y la unidad. Tú que reina por los siglos, siglos. Amén. La paz y siempre con ustedes. Con tu Espíritu Santo. Dense fraternamente la paz. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedra. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedra. Codero de Dios Voy a quitarse el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Cristo Jesús el Codero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso ustedes los invitados a la cena del Señor Señor, nos seguimos en la iglesia de mi casa El pecado del mundo Y nos salva a la sanación Leirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir con caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntas tú ¿A qué me quieres seguir, Señor? Seguir sin desmayar, Señor ¿A quién sino a Jesús? ¿A quién sino a Jesús? Oremos Señor, tú que nos has alimentado Con el cuerpo y la sangre de Cristo A que según el Espíritu de San Benito Te sirvamos fielmente Y pongamos en práctica Un sincero amor fraterno Por Jesucristo nuestro, Señor Vamos a elevar una plegaria A la Santísima Virgen Bajo la vocación de los señores del calme Estamos en el marco de la novena De nuestra madre Bajo esta vocación Pidiendo por el mundo Por Venezuela Que seamos liberados de esta pandemia De lo peor de esta pandemia Lo más pronto posible Que el mundo pronto pueda Recuperar su normalidad Volver a la normalidad En la que hemos perdido Después de esta pandemia A ella nos dirigimos con confianza Pues es nuestra Madre y Señora En la que confiamos Que ella presentará esta súplica A su Hijo Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia Señor Jesucristo Venid a tu eres entre todas las mujeres Y venid a tu fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de la Iglesia Los pecadores Ahora y en la vuelta De nuestra muerte Amén Virgen del calme Ruega por nosotros Virgen del calme Ruega por nosotros Virgen del calme Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Con su Espíritu La bendición de Dios Todo peroso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Lo acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Feliz día